Ha llevado excelencia y vocación de servicio para con la juventud de este cantón. Ese reconocimiento nacional creo que se queda corto, al igual que se queda corto este reconocimiento a este Consejo Municipal. Pero quiero que sepa que como órgano colegiado nos sentimos orgullosos de tenerlo usted hoy acá. Le agradecemos todo este trabajo a través de toda su carrera por la juventud de Pérez Celedón, por enseñarles una disciplina difícil como es el ajedrez. De esta manera el docente generaleño Fernando Solano recibió en una sesión municipal en Pérez Celedón un reconocimiento por el trabajo que lleva a cabo para incentivar la práctica del ajedrez. Solano este año recibió el Premio Nacional de Mérito Civil que otorga el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte por su trabajo en ayuda al desarrollo del pensamiento de los niños y jóvenes a través del mismo. El profesor Fernando Solano Ortega es un representante de esos profesionales que viven la vocación, que experimentan pasión por lo que hacen. Fernando Solano ha tenido una trayectoria de entrega total a estudiantes de zonas marginales y él se ha abocado de una manera particular a promover el ajedrez como una estrategia, como una estrategia cognitiva, como una herramienta de socialización. Solano se mostró agradecido con el reconocimiento. Para mí es un orgullo ser generaleño y haber ganado el Premio Nacional Mérito Civil Antonio Bando Chan que se premia cada dos años a un trabajador destacado en Costa Rica. Este fue valorado por 55 candidatos a nivel nacional, quedando en una final con la Junta de Desarrollo de Acerrí. Y gracias a Dios es un generaleño más que pone en alto a nuestro pueblo a nivel nacional. Agradecerle a estos niños, a estas familias, a esta familia que me postuló, la familia León. Indicó que todo inició hace 16 años cuando impartía lecciones en una escuelita en Santa Lucía de Pejiballe. En ese entonces el supervisor del circuito, Luis Enrique Arce, los motivó a dar clases de ajedrez para que los niños desarrollaran más su capacidad. Desde ese entonces y a la fecha, Fernando se volvió un instructor del ajedrez. Es un orgullo, yo como generaleño me siento muy orgulloso de haber ganado este premio y ojalá que no sea el primero ni el último de los generaleños. Y una vez más representamos y le demostramos a cierta gente que en Pérez de León hay de veras, de veras, baluartes de la educación y del deporte en general. El generaleño destaca en el país por hacer campeones nacionales a estudiantes de la Escuela La Lagunas y jóvenes del Colegio Fernando Bolio de Palmares. Solano también fue entrenador de selecciones nacionales como la infantil, escolar y sub-17. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.